Nunca te olvido, me siento perdido Hoy te lo digo, toda la noche solo pienso en ti Veo las estrellas, veo tu foto y tu mirada Que dice que no volverás, y nunca lo harás Yo no pierdo la razón, que hay en mi corazón Hoy te confieso que en mi vida, no encuentro la salida Sin ti, no sé, como vivir así Como vivir así, porque solo pienso en ti Sin ti, no sé, que es lo que me hace feliz Que es lo que me hace feliz Porque te quiero solo a ti Cada segundo para mi es eternidad Si tú no estás, yo me muero de soledad Y mírame que estoy cumpliendo Con la promesa de amarte y nunca dejarte Baby yo sé que es difícil de entender Nuestra relación es nueva pero hay que seguir Yo sé que esto no es fácil, mi mundo es difícil Mi mundo no es perfecto si aquí no te tengo No te veo, no te siento Pero ya lo entiendo que en mi vida no hay salida Te pienso en todo el día, todo te inundaría Solo para ti Tú eres mi vida, mi única salida Sin ti, no sé, como vivir así Como vivir así, porque solo pienso en ti Sin ti, sin ti, no sé, que es lo que me hace feliz Sin ti, no sé, que es lo que me hace feliz Porque te quiero solo a ti Como dos enamorados sin saber qué hacer El amor a distancia me va a enloquecer No sé qué voy a hacer, no tengo que entender Que mi amor está más allá de una estrella Pero vale la pena esperar Siempre voy a orar que te voy a amar hasta el final Juro que nuestro destino Es que yo esté siempre contigo No, 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 no Yo no pierdo la razón Que hay en mi corazón Hoy te confieso que en mi vida No encuentro la salida Sin ti no sé cómo vivir así, porque solo pienso en ti Sin ti no sé qué es lo que me hace feliz, porque te quiero solo a ti J. Alexis, J. D. Males, la A y la Goda, la Goda y la D Tú sabes que nosotros somos las dos nuevas voces, que me de entre de ahí, man Oye amor, sabes, quiero decirte que eres una parte muy esencial de mi corazón Te necesito, mi amor Doctor de corazón, mi mami Barrioestereo.com, TheK3D, LoBien3D Eso va para ti, mi amor